Me subjaba la noche Me subjaba la noche Me subjaba la noche Cuando me esperaba durante el sendero Llena de vergüenza Como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Me regresan siempre Como siempre noche de mi soledad Yo le vi florecer como el nido De un campo argentino Palos del sol Si no hubiera llegado En el frente Y en el rancho de la madre Yo le vi florecer Pero fui a la prima lucha Me llenó Los delitos se fue Y el que el campo está entró La amaralla Me falta su amor Yo le vi florecer como el nido De un campo argentino Los delitos se fue Y el que el campo está entró Y el que el campo está entró La mañana Me falta su amor Los delitos se fue Y el que el campo está entró Y el que el campo está entró Y el que el campo está entró Aplausos